Mi fea, ¿cuánto es que tienes la libra de dios? A 20 pesos la libra. Y la de ñame. 25 pesos la libra de ñame. Y tu fía. Y olvídese que hoy no se fía, pero mañana sí. Amiguita, lo tenemos maduro. Y este. Los plátanos mal pensados. Si quieres que te des leche fía, entonces sé que tú me vas a dar. Tu plátano quiere mangar, maduro te lo voy a sacar. Yuckeya o tía, batata madura. Yuckeya o tía, batata madura. Yuckeya o tía, batata madura. Tú lo que quieres, tu fío. Por dame mi mamá de fío. Pa darte tu ñame de fío. Diablo y esta tipa. Quiere plátano todos los días. Hay problemas si no se lo fían. Me entra a batalla y entonces se quilla. Mira, desgraciado, me voy a liquidar. No te voy a dar leche, ni huevo, ni nada. Sí que te malcrian, no te pases. Tú sabes que en la noche sí que te rompe el ñame. Me pone a trotear como títeres. No da nada, solo pide y pide. Shakira dijo que es loca con sus tigres. Pero esta no, esta loca con los víveres. Plátano, plátano, guinado, maduro. Tú lo que quieres, tu fío. Por dame mi mamá de fío. Pa darte tu ñame de fío. Tú lo que quieres, tu fío. Por dame mi mamá de fío. Pa darte tu ñame de fío. Tú lo que quieres, tu fío. Por dame mi mamá de fío. Pa darte tu ñame de fío. Tú lo que quieres, tu fío. Por dame mi mamá de fío. Pa darte tu ñame de fío. Détele te rica si no te lo han dao Bajaste queso blanco si no te lo han bajao Y comprarle papa a un papa Nicolao El fral de huevo tu pelea Si salami te da jaqueca Por tu yuca dolor que fuera Lo que te toca la boca me tocame la trompeta Deja involucrame en esa me hace pan Sacate ese jugo y no sobre de tan Decarta que te sobe en el pequeño flan Si a la mala te den galletica can can Tu quieres que te des leche fia Entonces que tu me vas a dar Tu plata no quiere manga Maduro te lo voy a sacar Tu calla un tia batata Maduro Tu calla un tia batata madura Tu lo que quieres tu việc Pour dame mi mama diem Pa darte el tu name de Fior Tu quieres tu field Pour dame mi mama diem Pa darte el tu name de Fior Tu lo que quieres tu field Pour dame mi mama diem Pa darte el tu name de Fior Mamanca tu yuca young tia maduro Que se te gustaまだura Mamanga, tu yuca yo te amadú, mamanga, tu yuca yo te amadú, mamanga, tu yuca yo te amadú Que si te gusta la llama madura, o blandita Julio C, o sea, Julio Cartoon, GG, Los Intel Galácticos, junto a Cedeño, Micro Onda Records Dile que la única competencia en platinum en víveres se llama Ucho Albertico Music